Hola, muy buenas terrícolas. Terminamos el último vídeo de nuestra tercera aventura en autocaravana. Ya es el último, ya se acaba la pesadilla. Ya podéis respirar. Seguramente os preguntaré que por qué no tenemos detrás nuestra afamada pared de ladrillos en la que hacemos los monólogos cuando estamos borrachos. Tenemos aquí detrás estas bellas cortinas, estas elegantes cortinas y estos asientos de automoción porque estamos ahora mismo grabando dentro de una autocaravana que estamos en el quinto pino. Debemos estar de San Quintín para arriba. Y nada, yo estoy aquí a la calentita con mi mantita, como la abuela, y eso porque hace frío fuera. Estamos en un sitio donde hace mucho frío, ahora mismo, en este preciso instante. Y nada, entonces el vídeo de hoy va sobre un poco, hemos estado en un sitio muy bonito, es un pueblo muy grande, de Zamora. Pues comenzamos, dentro vídeo. Pues estas son las vistas del área de autocaravanas de Toro, en Zamora. Y nada, tiene su mesita, su zona para poner agua, para vaciar aguas grises, aguas negras. Al fondo aquí, unos contenedores, muy cerquita. Por supuesto que un pequeño parque infantil. Y calculo que unas 11 plazas o algo así, para autocaravana. Al atardecer, pues, parece que va a estar espectacular. Con respecto al área, la verdad que está bastante bien. Tiene unas vistas impresionantes a toda la ribera del Duero. Muy chulo. Por poner un pero, le faltaba un poquillo de sombra, porque es verdad que con el calor, la autocaravana se calentaba muchísimo, y hacía muchísimo calor dentro de ella. Y el área está muy bien, es gratis y está estupenda, la verdad. Aparte, muy cerca de lo que es la Plaza Mayor. Caminando más o menos, calculo que unos 5 minutitos andando, y tenías ahí la Plaza Mayor. Destacar de Toro. Destacamos de que, eso, las casas, los edificios, los monumentos, como típica ciudad, pues con mucha historia, ¿vale? De hecho, es lo que hablamos. De siglos pasados hasta ahora, se nota un montón la evolución, solo con ver las fachadas de las casas y los edificios. Y una cosa que no pudimos hacer, pero que hace muchísima gente allí. Effective Wonder. Ahí hay muchísimas bodegas. Hay denominación de origen, y hay muchas vendimias, por tanto, muchas bodegas. Mucho vino. Mucho vino. Y me imagino que en épocas de vendimia y época tal, pues, estará muy bien visitarlas. ¡Gracias! 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 Pues aquí, paradita en un polígono, ¿no, David? Sí, a la salida de Higuelo. Dirección Cáceres. Dirección Cáceres, exactamente. Y como pueden ver aquí el pequeño, pues, está diciendo más, 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 que quiere bocadillo. Vamos a entrar al camping Las Cañadas de Baños de Montemayor. Las instalaciones estaban muy bien. Pero que tienen muy bien también el tema para los niños y chavalillos y tal. El tema de la animación, tienen mucho personal, que se organizan cositas en la piscina o deportes y tal, para que los niños estén entretenidos. Se involucran bastante. Se involucran mucho y tal. El personal en general es muy amable. Y las instalaciones, pues, eso, tienen de todo. O sea, para no salir de allí directamente. Y estamos tan a gustito. Estamos ahora mismo en el Valle del Hambró, norte de Cáceres, lindando con Salamanca, en concreto, con la población más conocida de Béjar. Tenemos aquí un valle, una cadena montañosa y tal. Muy chula, que da acceso a otro de los valles del norte de Cáceres. Y estamos aquí, que hemos estado muy a gustito, aquí a treinta y pico grados. Se está muy bien. Nosotros que somos muy flojos. Estamos acostumbrados ya a eso de estar ahí a veintipocos. Igual y cosa nos parece un calor de cojines. Estamos yendo ahora a un... Bueno, un lago, no. Es un... Embalse. Una presa, un embalse. Que hay aquí en el valle y tal, para enseñarles un poquito, porque nos han dicho que está muy chulo cuando atardece y tal. Tenemos al peque con las nannies. Hemos tenido que ponerle dos, porque en una sola no podría. Bueno, pues aquí estamos en el envase este, que la verdad es que no conozco el nombre. Ya lo pondremos cuando... Baños Montemayor. Muy bonito. Así a la tercera, efectivamente, como dice la gente. Y ahora, para que lo veáis un poco más en detalle, vamos a sacar a Manolillo el pajarillo un rato y que os enseñe un poquito las vistas, como se tienen que ver. A vista de pájaro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Vamos a ver el pueblo de Granadilla, también en el norte de Cáceres, que fue un pueblo que tuvieron que abandonar los vecinos porque se construyó un embalse, una presa o como se llame, y nada, finalmente parece ser que no hizo falta, o sea, no quedó anegado por las aguas y fue un pueblo que ha estado, digamos, abandonado durante un montón de años y ahora se ha estado restaurando y se está utilizando mucho para el tema de turismo y es una visita más que recomendable. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos en el próximo video que sería la cuarta aventura. Adiós. Bye, prosperidad.